Saludos amigos, que gran alegría para mí estar de nuevo con ustedes en este subprograma Serán Uno. Como ustedes saben, este programa tiene una característica especial. Este programa lo que hace es traerles a ustedes lo que Dios está haciendo hoy en medio de los hombres, especialmente en los matrimonios. Lo que les presentamos a ustedes es el testimonio de personas que han tenido dificultades en su matrimonio, pero que han recurrido a Dios y Dios ha venido en su auxilio. Y hoy ellos pueden dar testimonio de que Dios ha hecho un gran milagro en ellos y están viviendo una nueva vida que tú también puedes tener. No importa la condición en que tú estés, no importa a dónde tú hayas llegado, no importa que tú creas en este momento que no hay nada que hacer. Posiblemente muchos de estos testimonios que traemos al programa también pensaron así, pero ellos recurrieron al auxilio de Dios. Buscaron de su ayuda, le abrieron su corazón, abrieron sus hogares a Dios y hoy ellos pueden dar testimonio de que Dios, que para él nada es imposible. Eso es lo que queremos lograr con este programa, con estos testimonios. Hoy tenemos una pareja muy hermosa, joven, que viene a dar testimonio de eso que estamos hablando, de cómo Dios salvó su matrimonio, salvó su familia, que es lo que queremos también para ti. Vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Charo y Sandy, un matrimonio que ha vivido la experiencia de saber que para Dios nada es imposible. Que pasaron de momentos muy felices a momentos difíciles, pero que finalmente encontraron la solución y pudieron salvar su matrimonio. Esos son los invitados que tenemos para el programa de hoy en Serán Uno. Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes para presentarle a nuestros invitados del programa de hoy. Una pareja que yo sé que muchos de ustedes conocen, porque ellos están muy involucrados en la obra de Dios, especialmente trabajando con jóvenes y trabajando con los matrimonios. Pues con nosotros pues tenemos a nuestra querida Charo. Le vamos a decir Charo, aunque ella es Charo Ortiz y el señor Sandy Canario, a quien también cariñosamente llamamos Sandy. ¿Verdad que sí? Son hermanos muy queridos de nuestra comunidad, de los siervos de Cristo vivos y nos da tanta alegría poder tenerlos con nosotros hoy en el programa. Que ya han dicho que sí y que estén dispuestos a venir a contarnos lo que Dios ha hecho en sus vidas. Para nosotros es una bendición estar aquí, compartir y estamos muy alegres, contentos y gozosos. Así es y nosotros más que agradecidos porque aunque la obra sabemos que es de Dios, nos da la oportunidad de compartir lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Así que gracias. Eso es para glorificar a Dios, ¿verdad que sí? Su gloria. Entonces, no perdamos tiempo. Vamos a comenzar contando un poquito para que ellos sepan quiénes son ustedes, cómo ustedes logran esta relación que tienen tan bonita, ¿verdad? Y volvamos, vamos a hacer un poquito un recuento del pasado, ¿no? No hace tanto tiempo. ¿Cuántos años tienen ustedes de casados? Nosotros tenemos 21 años. Ya. Es un poquito, o sea, gracias a Dios. Ha llovido mucho. Sí, no, pero en el caso mío yo tengo 43 años de casado, o sea que tenemos un poquito más. El doble. Pero eso significa que sí se puede, ¿verdad que sí? Así es. Cuéntenos una cosa. ¿Cómo se conocen Charo y Sandy? Bueno, esta historia es una historia, me encanta contarla porque cuando lo hago me llena de mucha alegría porque yo asistí a un grupo de oración de jóvenes llamados Rebaños Jóvenes en la Casa de la Anunciación. Y a raíz de estar como servidor, Dios me llamó a que sirviera. Yo siempre le pedí a Dios porque a mí me apasiona la evangelización. Me apasiona dedicar los fines de semana para ayudar. Pero desde esa época te apasionaba la evangelización. Claro, claro. O sea que ya tú eras un hombre de Dios. Claro, yo tuve mi encuentro con el Señor a la edad de 18 años, más o menos. Bueno, entonces en ese mundo conoces a Charo. No, espera. Yo siempre le pedí a Dios que me diera la oportunidad de conocer a mi pareja, a mi novia, que tuviera los mismos sentimientos que yo, los mismos deseos, la misma pasión de poder llevar el mensaje, de evangelizar, que si teníamos que salir un sábado que no hubiera ningún tipo de problema. Y yo inclusive fui un poco más arriesgado. Hice una lista de cualidades de esa persona. Yo toco la guitarra y yo le decía, bueno, Señor, ya que yo toco, como yo no canto, dame verdad a una pareja que cante. Oye, una combinación perfecta. Una combinación perfecta. Y así sucedieron las cosas. Le dije que tuviera temor de ti, que le gustara la evangelización, que fuera conmigo a llevar el mensaje, la palabra, todos los rincones que pudiéramos estar. Y entonces yo hice mi lista y la deposité delante del Santísimo. Pero como usted sabe que el Señor no se hace esperar, a mí me invitaron a un grupo de oración en el cual ahí yo vi a Charo. Ahí fue que la viste por primera vez. Ahí fue que la vi por primera vez. Sino como de cerca. Ok. Él, mi grupo de oración, tenía, se reunió los sábados. Yo invité a alguien a dar un tema a mi grupo, como era habitual. Y ella me dice que no iba a poder ir ella. Que iba a invitar a otro hermano y me dio su nombre. Pero cuando yo vi la persona luego, me di cuenta que ya nos habíamos visto antes. Y ahí entonces coincidimos en que yo tenía que recogerlo a él para que fuera al grupo de oración de ese sábado. Él fue al grupo de oración, se dio muy hermoso esa noche, él se dio cuenta de que yo cantaba. Ok. Y yo también supe que él tocaba guitarra. ¿Cómo nos conocimos a profundidad? Pero no, antes de entrar en la profundidad, ¿verdad? Cuando Sandy tiene ese encuentro visual, sobre todo por primera vez con Charo, ¿qué es lo primero que viene a la mente de Sandy cuando la ve? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la primera impresión que tú te llevaste? Bueno, eso fue como una confirmación de Dios, de verdad, cuando la vi. ¿Pudiéramos decir que fue un amor a primera vista? A primera vista totalmente, claro. Porque de que yo la vi, yo dije, wow, esta es, porque yo la vi a ella organizando las cosas y cómo me trató. Inclusive yo hasta llamé a un amigo, le dije, mira, encontré ya la mujer de mi vida con la que me voy a casar. Bueno, a ese momento todavía Charo no está enterada de eso, de lo que hay en tu cabeza, en tu corazón y de lo que ya tú estás comenzando a pregonar por ahí. ¿Y tú qué fue lo primero que sentiste cuando viste a este hombre? Podemos ser sinceros aquí, porque eso no lo va a saber nadie. No, la verdad que yo vi que era un buen hombre, para mí era un hijo de Dios, un hermano en Cristo, pero me parecía muy dinámico, muy enfocado al servir al Señor. Pero en ese momento no fue un amor a primera vista, pero sí fue una conexión, como dicen ahora. Una conexión a primera vista. Muy linda, muy linda, una conexión a primera vista. Tal fue así que luego del grupo él se fue a mi casa. No, no, tú me invitaste. Sí, lo invité a la casa, que era cerca de la parroquia, y ahí fue tanta la conexión que tuvimos, que le conté que yo hacía, yo supe que él hacía, y ahí nos empezamos a involucrar. Yo me estaba graduando casi de la universidad y él estaba recién graduado, de la misma carrera que yo me estaba casi graduando. Excelente. Y él se involucró a ayudarme en el monográfico y próximamente, obviamente, se fue dando como esa conexión entre cada uno de nosotros, entre nosotros. Él me daba seguimiento y ya yo empecé a ver el interés y empecé a verlo con otros ojos. Y dije, ah, bueno, aquí hay algo más. Y sí me gustó muchísimo ver como él, su carisma, su vocación de servicio, su compromiso como hombre de trabajo, su carisma, su dinamismo. Y yo me siento, siempre he sido una mujer muy dinámica, muy expresiva. Y bueno, al encontrarme con Sandy, sentí que podía darse una relación con él. Yo siempre cuento esto, Roberto, para que nosotros no pudiéramos conocer, una persona que iba a ir a su grupo a dar la enseñanza, no pudo ir. Ya. Entonces, esa persona, Charo llamó a esa amiga que, por favor, si pudiera buscarle a otra persona para que lo acompañara en su grupo. Y esa persona, cuando me llama y me contacta, yo le digo que sí. Y usted se hubiera imaginado que yo le hubiera dicho que no a ella y al Señor, no tuviéramos juntos el día de hoy. Así es, así es. Entonces, a partir de ahí comenzaron una relación más cercana, ¿verdad? Hasta que finalmente, ¿quién dejó saber su verdadera intención primero? ¿Cómo fue? Díla, díla. No, díla tú. No, yo realmente, cuando la vi, me flechó y yo... ¿Te le acercaste? Me la acerqué. Tuvimos un contacto de teléfono y tuvimos hablando. La invité a las primeras citas a salir. Fuimos al cine. Me buscaba a la universidad. La buscaba a la universidad. La ayudaba en sus estudios porque ya yo me había graduado. De hecho, somos graduados los dos de mercadólogo. Yo me gradué primero y luego se graduó ella, pero yo estuve de cerca con ella acompañándola hasta que entonces yo le dije a ella, ¿verdad? Si quería acompañarme en esta aventura de amor. ¿Es así? Así fue. ¿Y no fue una sorpresa para ti entonces, Charo? Realmente no. ¿Tú te lo esperabas? Yo me lo esperaba porque él estaba muy, muy, muy manifiesto y yo, la verdad... Muy expresivo estaba el hombre, ¿no? Sí, y yo entonces dije, bueno, él está de verdad en esto y veía que me iba a buscar, me daba seguimiento. Yo le estaba orando al Señor por un compañero, aunque estaba joven porque la verdad que estábamos jóvenes los dos, bastante jóvenes. Y yo decía, bueno, Señor, si este es el hombre que tú me tienes, permíteme que podamos seguir desarrollándonos. Y ahí empezamos a integrarnos en otros retiros, en Rebaño Joven. Yo tenía mi grupo, pero también me alineé un poquito a donde él estaba integrado, que gracias a Dios luego se vinieron dando más cosas. Y se selló un día con un beso, se selló con un beso. Y cómo, explícanos bien, ¿cómo llegó ese beso? ¿Cómo fue la cosa? Ella me lo dio. Ah, sí, fue. Sí. Pero oye, él se recuerda muy bien que fuiste tú. Siempre lo dice así, como fue ella que me besó a mí. No vaya a hacer cosas, ¿verdad? No, la verdad que fue algo muy bonito. Él estaba un poco tímido. Como que no se decidía. Estaba como en camino. Y yo no salía al encuentro. Fue así. Fue muy lindo porque él venía de camino y yo me acerqué para que... Para que él entendiera que estamos en esto, ¿verdad? Porque eso era, había que definir este asunto. Claro, y yo incluso en el grupo muchas veces me decían, Charo, ese muchacho, está como enamorado de ti. Y yo decía, sí, estamos conociéndonos. Y luego se veían que Sandy era un joven como en ese momento. Era un buen partido para las demás chicas. Era peligroso el asunto de cuidarse uno y perder el tiempo, ¿no, Charo? Y yo vi un hombre de Dios para mí y compartimos muchas cosas en común. Y yo decía, bueno, señor. Entonces, ahí comienza esa relación tan linda. ¿Qué tiempo duró esa relación de ustedes? Dos años. Dos años. Y ahí entonces toman la decisión de casarse, ¿verdad? Sí, sí, sí. Duramos un primer año de novio y al segundo año nos comprometimos. Ya. Y ya entonces luego fue planear cómo queríamos la boda. Y una pregunta, ¿quién? ¿Cómo, cómo? Me imagino que aquí sí fue él que te pidió el matrimonio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O fuiste tú que nos lo pediste? No, 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 fue él. Sí, sí. Yo le dije a Charo, mira, tú sabes que somos dos personas de Dios y las relaciones largas no son buenas. Yo siempre lo he visto de esa manera. Y nos queremos, nos amamos. ¿Por qué no dar ese paso? En ese momento yo tenía 25 años, ella tenía 20. Y entonces nos planificamos para en dos años. Pero ¿cómo tú se lo dijiste? ¿Cómo yo te lo dije? ¿No te acuerdas? No, realmente, él me dijo prepárate que vamos a tener una noche especial. Ok. Que yo me lo imaginaba. Era en mi casa, invitó a parte de su familia. Y fue una noche muy linda porque él llegó con su cajita, llegó con flores, me dijo ponte bonita. Y aunque hace ya unos años ya sabíamos más o menos que había una intención. Y mi papá me decía, ¿cuál es el fundamento de esta relación? Y bueno, así fue. Esa noche llegó con flores. Yo estaba también preparada como para algo especial. Y me presentó, o sea, hizo el ritual realmente muy lindo. De arrodillarse y todo, ¿no? Estaba tembloroso. Yo recuerdo como ahora que tenía el anillo y le hacía así en la mano. Y me puso el anillo, que todavía lo tengo. ¿Y le dijiste que sí? Sí. Y me dijo, mi amor, quiero pedirte matrimonio. Estaba mi papá, toda mi familia. Y quería que diéramos el paso de comprometernos para poder planificar esa boda. Que no teníamos fecha, pero dimos el paso del compromiso. Y yo le dije que sí, que estaba dispuesto a pasar mi vida junto con él. Amén, qué lindo eso. Entonces ya decidieron casarse. Vamos a parar esta historia ahí. Porque luego entonces queremos hablar de otras cosas, pero ya en la etapa en que ya ustedes son esposos, ¿no? Sí. Pero qué linda historia, ¿verdad que sí? Qué lindo momento. Fíjate cómo Dios tiene para cada pareja, tiene Dios como unos detalles especiales, circunstancias especiales. Y es que todo esto está en el proyecto de Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros somos difíciles para entenderlo, ¿verdad? Sí, sí. Pero como tú decías, Dios ya tenía esto para ustedes, ¿no? Los tenía el uno para el otro. Amén. Así que vamos con el permiso de ustedes a hacer una breve pausa para volver nuevamente con ustedes, para que nos hablen un poquito ahora de lo que es la vida de ustedes como pareja, como matrimonio. ¿Verdad que sí? Excelente. Con el permiso de ustedes, con el permiso de ustedes, amigos televidentes, regresamos en breve. Bueno, aquí estamos de regreso, como les prometimos, para seguir conversando con Charo y con Sandy, que han querido estar con nosotros para hablarnos de sus vidas, de su matrimonio, ¿verdad? De todas esas cosas lindas, ¿no? Hemos escuchado esta parte tan linda del noviazgo, del conocerse y qué hermoso ha sido todo esto, los detalles de Dios para ustedes. Luego comenzamos a vivir una etapa nueva en la vida de ustedes, ¿no? Que es el matrimonio. Se casan y comenzamos a vivir juntos, ¿no? Sí. Distinto a aquello de que tú te ponías linda para esperarlo a él porque él iba, pero luego se iba, ¿no? Porque entonces allí no conocíamos mucho de la vida íntima, ¿no? De los temperamentos, porque a veces nosotros no lo dejamos ver. No dejamos ver nuestros defectos, nuestras pobrezas, nuestras miserias en el noviazgo. Por eso es que la palabra novio, mucha gente quiere decir que eso significa novio, porque en el noviazgo como que no vemos mucho, ¿no? No vemos nada, ¿no? Solo queremos estar juntos. Pero una vez que nos casamos estamos obligados a ver. Y a ver quizás un poquito más allá de lo que quisiéramos ver. ¿Eh? Qué cosa, ¿eh? A veces vemos un poquito más de lo que quisiéramos ver. Y nos llevamos unas sorpresas también que a veces no son tan agradables. Sí. Y que uno se pregunta, ¿pero qué fue lo que me pasó? Yo no vi esto, ¿eh? En el tiempo que estuve junto no lo vi y ahora esto está y es parte de esto. ¿Qué hacemos ahora? En el caso de ustedes, ¿qué fue lo primero que comenzó a complicarse en este matrimonio? Si ustedes, vamos a ser breve, pero vamos a dejar, a no dejar que se escapen cosas importantes. Hay un detalle que yo quiero, antes de entrar ahí, compartir y es que nosotros hicimos, o sea, yo le decía siempre a Charo que queremos que, yo vengo de un matrimonio, mi mamá, mi papá, se divorciaron y yo le decía a Charo que yo no quería que mis hijos vivieran lo que realmente yo viví cuando mis padres se divorciaron. Porque yo fui muy marcado y me dolió mucho esa separación. Y a raíz de eso crecí con algunas heridas. Pero bueno, hicimos el encuentro católico para novio para darle más firmeza a nuestra relación y luego entonces nos casamos. Fue una boda muy linda en el cual nos enfocamos mucho en la celebración, no tanto en la fiesta, sino entraron unas danzarinas, unos cantos. Entonces ella cantó, ¿te acuerdas la canción que me cantaste? Sí, tengo un amor. Yo tengo un amor. Y fue un momento muy, 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 muy hermoso. Ahí pasó algo que yo quiero que tú lo comentes. Bueno, ya para pasar luego a esta parte. En la boda, en la celebración eucarística, cuando teníamos que decir los votos, cuando yo digo, cuando uno dice yo Charo o yo Sandy, Sandy dijo yo Charo. No. Y todo el mundo empezó a reírse. Pero fue a propósito. No, para nada. Sandy no se dio cuenta. Un lapso. Un lapso. No sé qué me pasó realmente ahí, pero yo le digo Charo, Charo, ¿por qué se ríen? Todo el mundo estaba riendo. Y entonces me acuerdo del sacerdote, el padre Antonio. O sea, porque tú lo dijiste, pero no te diste cuenta. No me di cuenta. Entonces el sacerdote muy querido, que fue mi guía espiritual, el padre Antonio. Antonio Lorente. Antonio Lorente, dominico, español. Me dice Sandy, yo Sandy me señala para que no vuelva a cometer el mismo arroz. Bueno, eso es también una anécdota muy hermosa. Pero ya pasando, cuando pasó el matrimonio, ¿qué podía fallar? Pensábamos que nada podía fallar. No, y yo realmente me cuestiono interiormente un poco con esto de ustedes. Primero, son dos personas de Dios que se conocen dentro de los caminos de Dios sirviéndole al Señor. Así es. Es muy interesante destacar esta parte para que las personas que están viendo el programa sepan que las dificultades en los matrimonios no son exclusivas de las personas que no conocen a Dios. Sabemos que aún aquellas personas de fe pueden estar expuestas a situaciones difíciles. Y por eso es que tenemos que estar preparados para esto, para saber cómo lo vamos a manejar. En el caso de ustedes, a pesar de esta vivencia que ustedes tenían y de un noviajo tan lindo, de una boda tan hermosa, la cosa se complicó. Y se complicó bastante. Yo diría los primeros cinco años fueron luna de miel, ¿verdad? Sí, y de hecho, al ir al matrimonio con toda esa característica que usted dice, uno dice, ¿qué puede fallar? Nada puede fallar, pero la parte humana es la que muchas veces a nosotras como mujeres o a mí y tanto a él cada uno da su parte. Cuando llegamos al matrimonio, inmediatamente estábamos abiertos a la vida y yo salí embarazada al siguiente año. Ya en dos años teníamos dos hijos. Teníamos un primer hijo al segundo año y el tercer año ya nuevamente estaba embarazada el segundo hijo. A partir de todas, estaba muy bien, pero se empezó a complicar porque ya yo empezaba a sentirme indispuesta físicamente. Ya la tensión entre los hijos, eran dos hijos pequeños, un matrimonio de una pareja sumamente joven. Ya el tiempo de nosotros era limitado, ya todo era un disgusto que atiende al niño, que atiende a aquello, que el trabajo, que la vida de servir ya empezó a complicarse hasta la relación entre nosotros dos. Todo estaba muy bien porque sabíamos que era el plan de Dios, pero ¿qué pasó ahí? Ya empezó a ver a mí los enojos, porque a veces las mujeres damos gracias a Dios por la maternidad, pero luego que vienen los hijos, tenemos que cuidar el matrimonio. Y ahí nosotros tuvimos un tiempo de dispersarnos un poco. Y yo empezaba a ver que él no me sentía gorda, me sentía fuera de forma, ya no me sentía que él me miraba con los mismos ojos que cuando yo estaba recién casada. Ya no teníamos los mismos paseos que al inicio, entonces eso empezó como a generar un malestar, sobre todo en mí. Yo le empecé a decir a él brevemente, en pocas veces, pero repetitiva, ya tú no me haces caso, ya tú no me miras igual, ya tú no me coqueteas, ya tú no me quieres. Eso empezó a ser como una mente. Eso es interesante lo que tú estás diciendo, porque es un signo muy importante y muy común. Así es. Porque, por ejemplo, en este caso tú te comunicabas. A veces el caso es que la mujer no se comunica, no lo dice. Se siente así, pero no dice nada y se lo guarda todo. Entonces esto empeora la cosa. Pero en el caso tuyo, tú lo comunicabas. Ahora la pregunta es, Sandy, ¿cómo tú reaccionabas a esta comunicación? Porque alguien te está diciendo lo que siente, lo que está pasando, ¿cómo reaccionabas Sandy? Claro, ahí salió el hombre viejo. Ahí salió el Sandy en que nada más se miraba los defectos de ella. Comenzaba a comparar cómo mi mamá me trataba a mí y cómo ella me trataba. O sea, hacía comparaciones, cómo mi mamá llevaba el hogar, la casa y cómo ella lo llevaba. Entonces yo comencé a defenderme de esa manera. O sea, decirle los defectos que ella tenía, que no me gustaban y que realmente me hacían una persona infeliz en ese momento. Y entonces llegó un momento en que... Pero entonces ahí, perdóname, Sandy, tú estabas afirmando lo que ella estaba diciendo. Porque ella se está quejando de que ya ella no es la misma persona para ti. Que ya tú no la ves con los mismos ojos que la veías antes. Y cuando tú entonces comienzas a decirle los defectos que estás viendo en ella, entonces reafirmaste el criterio que ella sentía. O sea, en lugar de tú exponer una idea contraria para que ella supiera que estaba equivocada, lo que hiciste fue reafirmarlo porque entonces así era como tú te sentías. Claro, porque eso se convirtió en una batalla campal. Ella, con sus insinuaciones, con sus pleitos, con sus disgustos, sus reclamos. Y yo, con los míos también. O sea, nunca llegamos a ponernos de acuerdo si no comenzábamos a herirnos. Ustedes se comunicaban, pero para decirse cada uno lo que no le gustaba del otro. Exactamente. Esa era nuestra dinámica en ese laxo de tiempo. Tremenda dinámica. Muy mal. Y realmente usamos los dos mecanismos de defensa. O sea, tú no me tienes que echar tierra a mí, ni tampoco yo debo echar de tierra a ti. Entonces nos vimos en esa dinámica que realmente yo fui quien tomé la decisión. Y le dije, mira, vamos a tomar. Antes de eso, yo recuerdo cuando Sandy decía, perdóname mi amor, que teníamos una batalla. Realmente se convirtió en un ambiente con dos niños pequeños, inmanejables. Ahí no había diálogo sano. Todo era, como dicen ahora, tóxico. Yo me convertí, que no me da orgullo decirlo, pero lo digo porque muchas mujeres llegan a un punto de sentirse desplazadas por su esposo. Y buscas un mecanismo, ok, yo no soy la mujer para ti, porque él me comparaba con su mamá. Yo no soy tu mamá, yo soy tu esposa. Claro. Y él, yo me defendía diciéndole no. Pues si tú crees que es otra persona la que tú tienes que tener, pues yo no soy la esposa que tú tienes que tener. Pues tú deberías buscarte otra persona que esté más a nivel de lo que tú. En ese momento, yo como que dije, no, pues se acabó esto. Si tú no crees que yo soy la persona que tú esperabas, pues estamos mal. Pues no sé qué tú piensas hacer, pero esa soy yo. Yo también me escudaba. Claro. Porque yo no veía una conciliación de lo que él quería que yo mejorara o yo en él. Entonces se convirtió como que tú me dices, yo te digo, yo me defiendo y yo saco las uñas. Yo me convertí como en ese gallito, que es un término de pelea, que fue el peor error, donde nos sentíamos, yo decía, ¿qué está pasando aquí? O sea, se está cayendo este matrimonio, pero ninguno de los dos teníamos en el momento como la fuerza de defenderlo. Pero si no, como que yo llegué hasta ponerme de pasiva a agresiva, con palabras, con gestos físicos, que realmente fue donde penosamente llegamos a un punto de quiebre, que era lo que Sandy iba a decir ahora. Fue muy triste vivir ese momento donde él mismo me dijo con sus palabras, pues vamos a dejar esto hasta aquí. Fue muy triste que ahí Sandy completa la idea que te interrumpí. Sí, yo le dije a Charo, bueno, la señora razón siempre la queremos tener, tanto yo como ella. Y siempre peleábamos por quién tiene la razón. Así es. No había ya comunicación efectiva, ya no había un trato viable, amable, amoroso, cariñoso, al contrario. Se volvió algo muy hostil, una trinchera. Y entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, vamos a separarnos. Yo me quedo en la casa de mi mamá. Yo te busco un apartamento, te muevo el apartamento y te vas con los niños. Y vamos a dejar esto a ti, vamos a dejar esto aquí y punto. Si eso es realmente lo que entiendo yo que puede pasar, vamos a hacerlo. Porque ella me decía repetitivamente, es que tú no me quieres, tú no me... Ya yo me lo creí. Yo le dije, mira, yo, de verdad, yo no te quiero. No podemos estar juntos, vamos a dejarnos. Lo que yo veo en todo esto es que era un diálogo tóxico. Muy bien. Porque el diálogo que debe haber es el de decir, mira, ¿qué puedo hacer yo para yo ser el esposo que tú esperas de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga para ser la esposa que tú quieres de mí? Pero en lugar de eso se convirtió en una pelea de enemigos, de contrincantes. Yo siempre he dicho que en el matrimonio no hay contrincantes. No hay a quien vencer. No debería haber a quien vencer. Y en este caso, y sobre todo me llama la atención, cómo se toman esas decisiones sin pensar en alguien más. Excelente. Los niños, o sea, tú sabes que cuando las personas me dicen que se van a divorciar, yo hago este ejercicio y yo les digo, mira, vamos a hacer un ejercicio antes de nada. Ponte en la sala de tu casa, pon tus niños a jugar delante de ustedes, siéntense delante de ellos y piensen que ustedes van a destruir su mundo. Así es. Esos niños que ustedes aman, ustedes van a destruir su mundo. Me llama la atención que a la hora de uno decir, vamos a terminar esto, como que no pensamos en eso. No, es que el orgullo te ciega. El pecado te ciega. O sea, es algo que, como tú dices, si tú te pones a pensar en esas, en las consecuencias. Y no solamente para los niños, sino también para ustedes mismos. Claro. Perdón. Sí, y otra cosa, aún estando en la comunidad, nos alejamos. Que ahí es que viene muchas veces, aún estando en los caminos, cuando tenemos pruebas difíciles como matrimonio, si nos alejamos, es como que la bomba de tiempo explotó. Claro. Y ahí nos segregamos. Es peor. Y nos dividimos. Y no teníamos un alcance para una ayuda. Vimos, le mencioné, vamos a buscar una ayuda. Vamos a darle un tiempo y que cada uno piense. Entonces, esa fue la solución. Que hoy decimos, wow. Y yo me alejé de la comunidad y me alejé de Dios. O sea, yo dije, bueno, ya no tengo ningún tipo de compromiso. Voy a vivir mi vida. Y como estoy viviendo solo, pues entonces comencé a vivir una vida. Mi vida loca. Mi vida loca, mi vida de soltero. Esa es la solución. Vamos a hacer una pausa para que luego hablemos de algo muy importante. Y es lo siguiente. Cuando alguien está viendo este programa ahora y está viendo la situación por la que ustedes pasaron, pero sobre todo al punto en que llegaron, es la situación que están viviendo muchas parejas hoy en día. Y ellos se estarán preguntando, ¿y cómo Charo y Sandy pudieron salir de esto, resolver este problema y estar aquí hoy dando este testimonio? Vamos a hablar de eso después de la pausa. Con el permiso de ustedes y el permiso de ustedes, amigos, regresamos seguido. Bueno, aquí estamos de nuevo. Estamos conversando con Sandy y con Charo. que han querido contarnos su testimonio, que comenzamos contando las maravillas cuando se conocieron. El amor a primera vista, toda aquella maravilla de la que ellos nos hablaron, gente de Dios, gente de fe. Sin embargo, vimos cómo entonces luego se complicó la cosa y cómo esto que parecía un proyecto que tenía que funcionar, que debió funcionar, finalmente termina de una manera muy triste y sobre todo de mucho dolor para todos, incluyendo los hijos. Y entonces uno a veces piensa, bueno, cuando se llega a esta situación que llegaron ellos, ¿qué se puede hacer? Ustedes pueden estar pasando por esta situación. No, quizás tú has tomado la decisión que tomó Sandy o que tomó Charo y quizás ahora piensas que ya no hay nada que hacer, que todo terminó. Y entonces hoy a través de este programa te estamos diciendo que eso no es así, que hay una puerta que está abierta. Y de esa puerta que está abierta, que encontró Charo y Sandy para entrar por ella junto con su familia y salvar su hogar, su matrimonio, como lo pudieron hacer, de esa puerta queremos hablarte. Que Charo y Sandy pues nos digan, ¿qué pasó para que después de esta situación tan difícil, tan triste, ustedes pudieran estar aquí hoy dando testimonio? Así es. Nosotros en ese proceso duramos como ocho meses separados. Luego que cada uno vivió su proceso, yo vivía solo con los niños y Sandy aparte. Yo personalmente empecé a experimentar esa frustración de decir, Señor, a retomar mi encuentro con el Señor, ¿cómo se me fue de la mano este matrimonio que tú pusiste en mi mano? Este hogar, esta familia. Porque ya no solamente éramos una pareja, éramos una familia. Y yo empecé a cuestionarme, Charo, ¿qué no hiciste? ¿Qué parte tú dejaste de hacer para defender ese matrimonio que Dios te regaló y que fue un don que fue de mucha bendición para muchos? Desde el noviazgo, como el matrimonio, como la ceremonia. Y yo empecé a volver a la comunidad que me había alejado, a buscar un acompañamiento espiritual, a buscar una ayuda de un sacerdote que me guiara en ese momento en que nos casó y me acompañara en cómo yo podía encontrar dónde es que estaba ese fallo yo como mujer. Porque yo empecé a verme, que muchas veces a las mujeres nos cuesta ver dónde está mi parte que yo dejé de hacer o de intentar para que ese matrimonio se salvara. Porque yo empecé allá a ver, pero este matrimonio no estaba irremediablemente. Perdido. Era un asunto de ponernos de acuerdo, que ni siquiera dimos el paso. Entonces yo empecé a orar, a ir al Santísimo. Trataba de ir a la Eucaristía como frecuencia, además de ir al Santísimo. Busqué apoyo yo personal, porque yo sentía que yo estaba como muy alterada. Y no buscaba conciliación, sino sigue tu camino. Y ya ahí yo empecé a sentir, no, Señor, yo tengo que encontrar. Veía a mis hijos, me sentía triste. Dos niños pequeños, me sentía como que defraude al Señor en este matrimonio. Y yo viví mi proceso y empecé a pedirle al Señor que me ayudara a encontrar cómo acercarme a Sandy. Porque nos veíamos cuando compartíamos a los niños o cuando yo le entregaba a los niños. Y a veces él iba a la casa y yo lo miraba, porque él iba a compartir con ellos y decía, Señor, ayúdame a encontrar el camino de que este matrimonio pueda volver. Yo empecé a irme a los pies más del Señor y poco a poco fue como bajando la guardia, como decimos. Y yo estaba más tranquila, cosas que él me reclamaba de la casa. Y ahora empezó a ver que yo tenía como una actitud diferente las veces que iba. Y yo empecé como a hacer mi parte como mujer, no pensando en que él me estaba observando. Pero el Señor estaba tratando conmigo. Yo empecé a quitar esas acciones de ira, porque si ya estábamos separados ya, yo no estaba pendiente de él. Pero sí seguía siendo mi esposo. Y me importaba porque compartíamos cosas de trabajo y cosas de los niños. Y ahí le voy a dar la oportunidad a Sandy. Mientras ella estaba haciendo esto, tan hermoso que estaba haciendo a los pies del Señor, buscando la luz del Espíritu, para reflexionar interiormente qué fue lo que no hice, qué pude haber hecho para salvar. Porque ella decía, defraudamos al Señor, pero también defraudamos a estos hijos que no nos pidieron traerlo a este mundo. Y ahora lo traemos para decirle con quién te vas, con papi o con mami. Y no sabemos que lo que hacemos con eso es partir su corazón en dos. Porque para ellos, papi y mami no son dos personas, es una sola. Y tú no puedes decirle a un niño, vete con papi o vete con mami, porque él no puede partir su corazón. Ella estaba haciendo esa reflexión tan linda. Pero ¿qué era lo que estaba pasando contigo entonces en ese momento? Bueno, conmigo lo que pasaba era que, como te dije anteriormente, yo a vivir solo, comencé a vivir en el mundo. Y totalmente me desligué de Dios, me desligué de la comunidad. Y los detalles de Dios, dos detalles de Dios te voy a compartir. El primero, me llamó un hermano de la comunidad y me dijo, Sandy, porque yo estaba decidido a divorciarme. Ese fue, yo pensé, bueno, esta es una etapa inicial. Del preámbulo. El preámbulo, pero ya yo estoy consciente de que nosotros no fuimos el uno para el otro. Porque ya realmente mi mente no estaba en eso. Y se acerca un hermano y me dice, Sandy, él no sabía que ya yo pensaba tomar esa decisión. Y me dice, Sandy, ten cuidado de cruzar la línea. Esas palabras se quedaron muy profundas en mi corazón. Él no sabía nada de lo que yo estaba pensado de hacer. Y yo me fui con esta reflexión en la mente. El segundo detalle que te quiero compartir es que nosotros, ¿cómo nos juntamos? Como decía Sharon, yo me llevaba a los niños un fin de semana. Ella se quedaba un fin de semana con ellos. Y en uno de los juegos, ella estaba en una pizzería y en uno de esos juegos que tiene esa pizzería, arriba, en el último esfera, ahí estaba mi niño. Porque yo lo vi, al dejarlo, yo me fui, tomé la carretera y lo vi. Y al verlo ahí, lo vi muy triste. Y me acordé de las palabras que me dijo ese hermano, Sandy, ten cuidado. En otro momento, cuando fui a dejarlo en el apartamento, nuestro hijo más pequeño, en ese momento, perdón, Paul, el más grande, cuando yo lo dejé, le dije, Paul, me voy, mi hijo. Y me abrazó por los pies. Y me dijo, papi, no te vayas. Eso me marcó mucho. Yo decía, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, en una tormenta, ¿verdad? Sí, realmente, que aunque no lo dije tan claro, también en el tiempo que yo estuve sola, también tuve distracciones. Porque a veces las mujeres también, aunque decimos que nos quedamos tranquilas, yo empecé como que también a distorsionar mi mente, pero que gracias a Dios que volví a él. Y pude confesarme, encontrar el camino a casa, como dice el Señor. Y también con los niños, yo le dije, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo no sabía lo que él estaba viviendo en ese momento. Y yo recuerdo que había una tormenta en el 2008. Y todo estaba cerrado, el país fue un huracán importante en el país. Y yo recuerdo que yo me sentía tan triste porque vivía en un cuarto piso con cristales. Y eso sonaba, o sea, como que sabemos el viento, lo que ocasiona. Y los niños lloraban, se aferraban a mí. Mami, llama papi, llami, llama papi. Yo recuerdo como ahora lo triste que yo estaba. Yo me sentía abandonada. O sea, yo me sentía, fracasaste, no lo lograste, no pudiste tener un matrimonio. Yo recuerdo que me puse de rodillas con los niños y le clamé al Señor con los niños, llorando delante de mí. Dije, Señor, ayúdame a encontrar el camino de reencontrarme con mi esposo, de perdonarnos y volver de nuevo. Y yo le decía, guíame, dame una señal, dame una luz. Y de verdad, con alegría puedo compartir ahora, que no pasaron cinco minutos de esa oración de rodillas frente a esos cristales que sonaban como que se rompían. Recuerdo que Sandy hizo una llamada y yo la levanté y él me dijo, ese fue el primer paso que dimos porque él me dijo, Charo, yo quiero que tú me perdones. Y te estoy llamando porque yo quiero estar con ustedes. Y en este momento tenemos que estar juntos como familia. Si tú me permites, yo voy a ir a la casa, voy a estar con ustedes. Y démonos una oportunidad de reconciliar. Yo recuerdo que lágrimas cayeron de mis ojos en ese momento porque para mí fue una respuesta a una oración. Era tu petición contestada. Una oración contestada. Y yo recuerdo que le dije, sí, Sandy, ven. Y recuerdo que llego a la casa esa noche, esa tarde. Ahí nos juntamos, los niños lloraron de felicidad. Todos lloramos por un desencuentro, un reencuentro, por voluntad, por decisión, por amor. Y Dios le hizo su proceso a él, pero también lo hizo conmigo. Y ahí dimos unos procesos que luego llevó una continua conversación, diálogo, ponernos de acuerdo, orar juntos. Cosa que no hicimos, pero que para la gloria de Dios, a partir de ese encuentro, de esa situación, pudimos empezar a dar los pasos. Y como si tú tuvieras un velo y se desvela, ¿no? Y dimos, bueno, pero es que nosotros somos imperfectos. De verdad, nosotros sabemos que traemos. Yo traigo muchas situaciones de mi familia, Charo también. Todos traemos. Vamos en el camino, ahí soltando las caras que vamos llevando, porque somos imperfectos los dos. Y en el camino Dios nos hace perfectos. El segundo detalle que te quería contar fue, luego que estuvimos un tiempo juntos, yo como quiera seguía apartado de Dios. Estaba muy vacío por dentro. No sentía a Dios. Dios siempre ha estado cerca de mí, pero yo no me sentía tan cerca. Y recuerdo que fuimos a una misa. Y en esa misa que fuimos, cuando el sacerdote terminó, yo sentí una fuerza que no te puedo explicar y me acerqué al sacerdote que estaba ahí, con los niños y Charo. Te cuento que yo estaba muy aparte de Dios, muy alejado. Cuando fui a saludar al sacerdote, el sacerdote estaba de espalda a mí. Y cuando él se vira hacia mí, me dice mi nombre, Sandy. Cuando él dice mi nombre, yo pensaba que tenía una camiseta con mi nombre puesto. Pero no. Mis hijos me dicen, papi, ¿pero te conoces? Y yo le digo, no, no me conocen. Yo no sé quién es. Y todos nos quedamos asombrados. Yo nunca lo había visto. Él nunca me había visto a mí. Y se acerca al oído y me dice, Sandy, no descuides los dones que Dios te ha dado. Amén. Y terminó la conversación. Él siguió hablando con las personas. Me dio una palmada. Me dio una palmada. Y nosotros nos fuimos. Ya tú sabes lo que sucedió después. Algo que de verdad me marcó. Yo dije, Señor, ya, basta. Voy de nuevo con fuerzas a caminar contigo, con la ayuda de Dios, a llevar nuestro matrimonio como Dios quiere que sea. Hermoso. Vamos a continuar un poquito con esto. Vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a regresar seguido. Con su permiso. Con el permiso de ustedes, amigos. Bueno, aquí estamos de regreso. Mis amigos, yo no sé ustedes, pero yo he estado a punto de llorar aquí en este programa, ¿no? Porque la verdad que ha sido tan impactante el testimonio de Charo y de Sandy. De ver nosotros como Dios es capaz de transformar algo que ante los ojos del hombre podía pensarse que no tenía solución. Pero sobre todo que el Señor le permitiera abrir sus ojos, especialmente a los dos, pero a Sandy. Cuando aquel niño lo abraza en sus pies. Sí, así es. Y Sandy se pregunta, ¿qué estoy haciendo? Es un momento en el que Dios abrió tus ojos para que te dieras cuenta del error, de la equivocación que estábamos viviendo en este momento y que esa equivocación estaba causando dolor y sufrimiento. Yo pienso que todos los matrimonios que están pasando por una crisis tienen que saber que sus decisiones van a causar dolor. Y van a causar dolor a quienes decimos que más amamos. A mí me gusta oír a las personas cuando dicen, yo estoy dispuesto a dar mi vida por mis hijos. Es por lo único que yo daría mi vida sin pensarlo, por mis hijos. Pero a la hora de tomar una decisión, de abandonarlos, de abandonar, de destruir su hogar, de hacerlo sufrir de la manera en que uno no se lo puede ni siquiera imaginar, los traumas que se causan en los niños son traumas producidos por el dolor, por el sufrimiento. En ese momento se nos olvida que dijimos que estábamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos. Y qué pena eso, ¿verdad? Pero qué bueno que hay una alternativa, que hay una oportunidad y es la que queremos brindar a nuestros amigos hoy aquí. Ese Dios que lo pudo hacer con Charo y con Sandy, que también lo puede hacer con los que están viendo el programa. Y cómo terminó esa, me gustaría ya concluir esa parte ahí, para entonces hablar un poquito de los hijos también, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros luego que buscamos el acompañamiento adecuado como parejas, nos pusimos de acuerdo. Ahí pudimos conversar abiertamente qué cosas él esperaba de mí, qué cosas yo esperaba de él. Y ahí como se dio una franca conversación y un acompañamiento, por supuesto, que nos permitió abrir ya los ojos y decir, aquí no se menciona más divorcio ni separación. No importa lo que pase. Y salió de Sandy, porque como salió de él también, que nos separáramos ya ahora, decía no Charo, que esta sea la última vez que mencionemos la separación y el divorcio. Y luego de ahí, el Señor fue dándonos nuevas oportunidades de glorificarlo a él, donde se empezaron a acercar a nosotros parejas, amistades, donde empezamos a compartirle, porque todos veían, ya Sandy y Charo se arreglaron. ¿Y cómo pasó eso? Después que cada quien estaba por su lado, las familias se unieron más. Las familias hasta se perdonaron porque se dio una fricción aún en la familia. Lógico, sucede. Como usted lo decía, no solo fue los hijos. Claro. Las amistades en común que se alejaron. Las parejas que nos acompañaban. Entonces, ya luego como que glorificar a Dios fue nosotros poder compartir, me acuerdo, en un retiro de matrimonios, que pudimos compartir esto que estamos compartiendo aquí. Y que fue una motivación para otras parejas de decir, sí se puede, como usted dice. Y es tan la gloria del Señor que posteriormente, años después, el Señor nos invitó de una manera extraordinaria que nunca lo imaginamos en la comunidad. Luego que lo integramos, que fuimos parte, que nos acogieron de nuevo de manera junta y personal, porque Dios nos llama personal, pero nos une. Y Él quiere que lo glorifiquemos como persona, pero también como pareja, como matrimonio. Y nos invitaron en la comunidad, en la Casa de la Anunciación, a formar parte de un ministerio, nada más y nada menos, que de matrimonios. A servir. Y nosotros dijimos, también pronto, ¿tú quieres? Y yo, ¿tú quieres? Y ahí hablamos. Bueno, si el Señor lo ha hecho, yo creo que es un momento para compartir lo que hay. Yo tuve un momento de reflexión cuando me hicieron la invitación. Había una voluntad, pero también había una resistencia humana. Porque yo decía, nosotros hemos sido, ¿verdad? El matrimonio ideal. Dios, ¿por qué tú te fijaste en nosotros? ¿Por qué lo hiciste? Comencé a cuestionar a Dios. Y después sentí como una paz y una tranquilidad, como cuando Dios le habló a Moisés para que fuera a liberar el pueblo, ¿verdad? Le dije, tranquilo. Es que yo no sé hablar, Señor, no te preocupes. Y le mandó a Aaron. Bueno, en fin. Comencé a ponerle excusas a Dios. Pero después terminé diciéndole que sí. Y ahí nos puso en la comunidad a trabajar en un ministerio que se llama, de matrimonio, se llama La Sagrada Familia. Sí. En el cual duramos, ¿verdad? Seis años. Seis, siete años casi. Como coordinadores. Acompañando a parejas. Ayudando. Animándolas. Animándolas. Dándoles este testimonio que ustedes acaban de decir ahora. Pero déjame decirte algo, Roberto. Quienes salieron más edificados fuimos nosotros. Exacto. Porque, como dice la palabra, dando es como se recibe. Hay mayor alegría en dar que recibir. Entonces, como nosotros nos dimos, Dios como que nos afianzó nuestro matrimonio, nuestra relación. Y lo que fue un campo de batalla para nosotros, se convirtió en un terreno de ver la victoria del Señor con otras parejas que estaban viviendo similares situaciones a las que nosotros vivimos. Y le dijimos, no, ven, que solamente con Jesús de la mano podemos salir adelante. Y nosotros empezábamos a decirle, no que éramos extraordinarios porque sabíamos cómo hacerlo. Sino como el Señor abrió los ojos y nos pusimos la voluntad. Le dijimos, no están solos, vamos a orar juntos. Y con nuestra compañía, nuestro estímulo, no se rindan. Que si el Señor lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con ustedes. Y nosotros, y nosotros, se cumplió la palabra de Dios. Mi casa y yo serviremos al Señor. Luego comenzaron a ir pareja, matrimonio, con situaciones y dificultades y problemas a nuestro hogar para que le acompañáramos, le oráramos, le escucháramos, le diéramos algunos consejos. Y yo decía, wow, Dios, pero qué grande eres, en serio, qué grande eres. Ya nuestra casa se ha convertido en un cenáculo donde las personas pueden llegar y recibir aliento, recibir esperanza, recibir de que sí se puede. Y sobre todo eso. Y quién más que ustedes con tanta propiedad después de pasar por todo este camino, ¿no? Exacto. Y es como una casa de acogida, como dice Sandy, no para hablar de nosotros, sino de la gloria de Dios. Que podemos ver, no solamente ayer, sino hoy. Y si nosotros los vivimos y todavía, cada día, le entregamos ese matrimonio al Señor, le decimos a esas parejitas, hay una hermandad, una fraternidad, una sagrada familia que no se puede desvincular. Y le decimos, no se rindan, no tiren la toalla, no hablen de divorcio. Vamos a buscar las herramientas con un acompañamiento espiritual, con la oración, con la voluntad. Y sobre todo, conversando. Porque a veces, como me pasó a mí, a veces no queremos resolverlo. Pero la solución que queremos es diluirlo. Y le invitamos, todavía hoy, le decimos, no se rindan. Charo, no se puede. Las mujeres, nos queremos aguantar a veces el desplante de los hombres. Y muchos hombres estando o no estando en los caminos. Nos sentimos solas. Pero el Señor, en su infinita misericordia, también con nuestros hijos. Eso quería que no dejáramos de hablar un poquito. ¿Cuál ha sido la reacción de los hijos en medio de esta respuesta de Dios en la vida de ustedes? Ese hijo que sé, que me conmovió tanto, aferrado a tus pies. No te vaya, papi. Esos hijos ahora, brevemente, porque se nos termina el tiempo. Pero no quiero dejar de que, digamos, ¿cuál fue la reacción de estos hijos ante este gran milagro de Dios en la vida de ustedes? Ya ellos vieron que nuestra relación como matrimonio fue cambiando. Se solidificó. Se solidificó más. Y ellos vieron, claro, cómo ya nos estábamos tratando. Y eso le impactó mucho a ellos porque se sentían más seguros de sí mismos, más contentos, más alegres. Hoy en día, nuestro hijo mayor, bueno, los dos, pero nuestro hijo mayor es servidor, al igual que yo fui un tiempo, del grupo de oración, al igual que yo pertenecí. De rebaño joven. De rebaño joven. Así es. Excelente. Él está sirviendo en rebaño. Yo una vez tuve una reunión en la anunciación, Roberto, y me encontré a mi hijo orando por un joven que estaba ahí. Yo tuve como que me transporté a esos años. Yo dije, wow, Dios, pero qué bueno eres. Qué bueno eres. Qué grande es su misericordia. Así es. Y otro hijo de Diego, que tiene 19 años, él sirve en el grupo Onda Juvenil. Católica, sí. Y es servidor. Y bueno, me dijo, papi, me estoy preparando porque me eligieron para dar una enseñanza a los jóvenes. Oye, qué hermoso. Así es. Qué lindos frutos, ¿verdad que sí? Sí, sí. La gloria de Dios. Y tomando toda esta maravillosa historia de ustedes, porque pasaron por un camino, ¿no? Sí. Recordamos ahorita todo el noviazgo tan lindo, luego aquella crisis tan seria, luego todo esto. Pero luego entonces esta manifestación poderosa de todo un Dios que los acompañó y que salvó esta relación. Este testimonio que tanto bien está haciendo, ¿verdad? Ahora, brevemente, me gustaría que cada uno de ustedes, sobre todo tú, dirigirte a las mujeres que pueden estar pasando en este momento por una situación similar a la tuya o a veces peor que la tuya. ¿Qué tú le dirías en breves palabras a esas mujeres que están viendo en este momento el programa? Así es, a ti mujer que tienes tu matrimonio, tu hogar, tu familia, no te rindas. Aférrate a la promesa del Señor en tu matrimonio, quebranta tu voluntad a la voluntad de Dios, deja a Dios ser Dios y pídele que te capacite con la fuerza del Espíritu Santo para que cualquier prueba, dificultad, situación, a sus pies recibimos la paz que es la que sobrepasa todo entendimiento. No hay manera de que tu matrimonio sea glorificar a Dios si no es con Él en el centro. Es la única manera, mujer, de estar con el Señor para que tu matrimonio y tu casa glorifiquen al Señor hoy, mañana y siempre. Y lo dice alguien con mucha propiedad. ¿Y tú, Sandy? Bueno, yo le diría a tú que me estás viendo en este momento, hombre, de que, como dice Charo, deja a Dios ser Dios, de que te des la oportunidad, de que no siempre la razón tienes que ganarla. Pon tu voluntad a la voluntad de Dios, que Él obre poderosamente, busca ayuda. En nuestra comunidad hay un grupo de oración que se llama la Sagrada Familia, que se reúnen los martes a las ocho de la noche. Ve con tu esposa. Todo, todo tiene solución en esta vida. Para Dios no hay nada imposible. Hemos escuchado testimonios de personas que dicen, ya no voy más. Solamente un milagro puede salvar mi matrimonio. Y ¿sabes qué? Dios hace posible el milagro. Así que no te rindas. Así es. Charo y Sandy, de verdad, gracias. Gracias por querer compartir esto tan hermoso que es este testimonio de su vida, de su matrimonio, de su familia. Querer compartirlo con todos los que están viendo este programa de televisión en este momento. Que esto sea para la gloria de Dios. Amén. Gracias por haber dicho que sí. Yo les aseguro que el bien que este testimonio está haciendo en este momento con todas esas personas que están viendo este programa, Dios se lo devolverá en bendiciones para ustedes, para sus hijos. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga acompañando firmemente y ni un paso atrás ni para coger impulso. ¿Verdad que sí? Así es. Pero qué hermoso y qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Gracias y que Dios bendiga mucho su familia, su matrimonio. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitar. Que Dios me lo bendiga mucho siempre. Amén. Amigos, esto ha sido nada más que un testimonio maravilloso de lo que Dios puede hacer. Yo me tomo este minuto nada más para contarle algo como esto. Cuando Hernán Cortés llegó para conquistar México, se encontró con que el ejército azteca estaba tan fuertemente armado, también equipado y también entrenado, que sus militares cogieron tanto temor de enfrentarse a ellos que planificaron salir corriendo, irse a otro lugar que ya había sido conquistado. Hernán Cortés se enteró de esto y esa noche salió y fue al puerto. ¿Saben lo que hizo? Quemó todas las naves. De tal manera que ya los soldados no tenían manera de correr porque ya todos los barcos él lo había quemado. Y en ese momento no le quedó más remedio a los soldados que ponerse a pelear y luchar hasta vencer o morir. Y así conquistó Hernán Cortés a México. Yo le digo a ustedes, la solución es quemar la nave del divorcio. Quemémosla. Ya no nos quedará más remedio que luchar. Luchar con todas nuestras fuerzas, pero sobre todo luchar de la mano de Dios. Lo bueno es que no lo vamos a hacer solo. Él quiere darnos su fuerza, su Espíritu Santo para luchar. Y ustedes verán que una vez que quememos esa nave, que sepamos que no hay para dónde correr, solamente nos quedará un camino que es luchar de la mano de Dios. Y ustedes verán que así, un día, también podrán ustedes estar aquí o en cualquier lugar, dando testimonio, como lo ha hecho Charo, como lo ha hecho Sandy, de que sí es posible. Porque para Dios nada es imposible. Que Dios los bendiga. Que Dios los llene siempre de su paz. Y hasta el próximo programa. Gracias. Gracias. Gracias.